El departamento del Alto Paraná, donde también ya está trabajando en vivo nuestro compañero Rodrigo Mancuello para comentarnos acerca de los detalles que se están generando en ese punto. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Leila. Buenas tardes para Ara y todos los televidentes. Bueno, estamos en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este, donde tenemos que hablar de esta situación que se está dando en este lugar de un desalojo por parte de la hija hacia su madre. Aparentemente la misma quería hacerse con el lugar, con este domicilio justamente ubicado aquí en el barrio Santa Ana. Los vecinos llegaron, se opusieron ante esta situación porque estamos hablando de una que justamente le pertenece esta propiedad y bueno, esta mujer aparentemente también quería hacerse de la suya. Estamos en compañía de una, creo que vos sos parienta también, vecina, la tía. Comentanos un poco de esta situación que se está dando y de estos vecinos también que se encuentran para apoyar esta difícil situación que se está dando en este lugar. Y bueno, yo soy la tía de parte del papá y cuando falleció mi marido, digo, falleció mi hermano, ella había viajado en Argentina, pero antes del viaje ella se fue una vez en casa y me dijo, me habló a mí de la casa y después volvió y le dijo a su mamá y a su hermana que supuestamente yo y mi marido le apoyamos a ella para que venda la casa después de la muerte de su papá. Y desde eso ella, a lo mejor ya querría echarle a su mamá, eso ya hace 13 años, ¿verdad? Y ella viajó en Buenos Aires, le llevó a su nena de 4 años, justamente que su mamá le cuidaba a su nena. ¿Ella vivía acá con su mamá? Ella vivía acá con su mamá, ella viajó en Buenos Aires, después de 4 años ella volvió y le llevó a su nena, tenía 4 años, después ella, no sé, tuvo problemas también allá en Buenos Aires, volvió otra vez y su mamá en esa época estaba en Buenos Aires a centro de tratamiento porque tiene problemas de salud. Mi cuñada, la viuda, mi hermano, ella tiene problemas en la columna, tiene problemas en el corazón y bueno, hace 3 años que ella empezó con esto, con el litigio para que le pueda sacar, pero ella se apoderó en la casa y para decir más, siendo que su hermano menor, siendo menor, vivía en la casa ajena y en aquella choza que está en el fondo. Y además que cuando llueve, chorrea todo, no tiene baño, ella tenía que ir a los vecinos a recurrir para tomar baño, para hacer sus necesidades. ¿Cuántos años tiene la señora? 51 años tiene ella. 51 años tiene la señora. ¿Y su hija cuánto años tiene? Y... 32. 32 años. Y tiene una hija de 15 años. De 15 años. ¿Y acá? Esta es su hija la que quiere echarle de esta casa a su propia madre. Exactamente, a su propia madre. Y bueno, los vecinos acá, vemos también que hay muchos que se están oponiendo. También tengo entendido que vino la policía un momento para ver la situación. Creo que sí vino, ¿verdad? Vino y ellos no pudieron hacer nada y se fueron otra vez. Bueno, ¿y cuál es la situación a partir de ahora que se estaría dando? ¿Ustedes pudieron hablar con la chica? No entendemos las cosas. ¿Pudieron hablar con la chica? Sí, la intención desde un comienzo siempre fue conversar con ella, ¿verdad? Yo le acompañé a mi tía, ¿verdad? Vicenta, soy su sobrina también de parte del marido. Y le acompañé a ella en la Junta Municipal, en una audiencia pública donde nos fuimos a desmentir, ¿verdad? Porque la hija hizo una audiencia pública en la Junta Municipal, poniendo ahí que le querían sacar de la casa, que ella tiene una menor edad. Entonces, nosotros nos fuimos a desmentir y de ahí hicimos una reunión con las partes, ¿verdad? Con ella, con su mamá y los concejales, ¿verdad? Entonces, se planteó una solución, ya que su mamá también tiene una vena artificial, ya no quería más también seguir con esta situación. Entonces, la solución que se planteó fue que la abogada de la hija, ¿verdad? Ella dijo si es que había la posibilidad de que se le divida el terreno, ¿verdad? Y su mamá cedió a esa petición, ¿verdad? Ya que ella ya estaba cansada de esta situación. Entonces, los propios concejales ese día le dijeron a la hija que si es que su mamá aceptaba eso, se iba a hacer. Y que ella entonces se le iba a dividir y le iba a corresponder la parte de la casa. Se va a quedar a tu mamá, le dijo. Porque ya esa es una casa que se construyó con tu papá, le dijo. Y eso le corresponde a ella, le dijo. Aparte que por la edad y por la situación de salud también de la madre, ¿verdad? Entonces, ella aceptó. Ella incluso se fue con su abogada, ¿verdad? Ella aceptó eso. Y bueno, lo que nosotros vinimos a hacer hoy es que... Bueno, mi tía estaba viviendo ya en casa de la hermana, de la hija, ¿sí? Entonces, ella quería volver a su casa. Y vinimos para hablar con ella y decirle que ya se hizo su pedido, que ya se presentó la nota, ya tiene mesa de entrada y ya hay fecha, 19 de septiembre. Tiene que venir lo de Catastro ya a hacer las mediciones, ¿verdad? Entonces, ella ya tiene que estar en la parte que le corresponde y su mamá en su casa, ¿verdad? Ustedes como... Bueno, también muchos vecinos también que se encuentran en este lugar, aquí en el barrio Santa Ana, también de alguna manera respaldar esto. Exactamente. Porque los vecinos le conocen a la señora, ¿verdad? Sí, sí. Saben que es una señora que tiene enfermedades, que es una buena señora, que capaz y tampoco puede solventarse, como se dice. Claro, así mismo. Y los vecinos mismos, hace mucho le decían, ¿verdad?, a mi tía que ellos le iban a apoyar, porque saben, todos saben de la situación, ¿verdad? Y ella es la que nunca, casi nunca vivió acá en el país, ¿verdad? Ella vivía en Argentina y hace tres años que vino y vino a querer adueñarse de la casa. Incluso su mamá, en esa época, luego, cuando ya más o menos empezaron los problemas, su mamá le dijo a ella, puedes construir allá en el fondo, yo no tengo problema. Le dijo, allá construí tu parte, yo no tengo problema. Pero ella no, ella quería toda la casa para ella. Y ella tiene más dos hermanos, ¿verdad? ¿Dónde está ahora la señora? Están allá adentro, justamente creo que están con su hija ahí, creo que está, Aldo Barrio, allá. Están conversando. Sí, están conversando también y explicando la situación. Aún de acuerdo, ¿verdad? Sí, claro. Porque es impresionante también y lamentable como ustedes dicen, ¿verdad? Una hija que quiere de alguna manera apropiarse de la casa, prácticamente como también ustedes lo decían, dejar en la calle a la señora de 51 años. Incluso ella y su abogada plantearon esta solución, que se le divida el terreno, ¿verdad? Y ahora con esos documentos ya mostrándole ya a su mamá que ella ya hizo la parte, ya solicitó la división, igual ella no quiere salir de la casa. Entonces no se le entiende, ¿verdad? Ella pidió eso, se le está dando lo que ella pidió, pero al final ella no quiere salir de la casa. ¿En nombre dónde? Karina Cabrera. Karina Cabrera. Bueno, muchísimas gracias Karina Cabrera. Esta situación que se está dando compañeras y televidentes también en el barrio Santa Ana de Ciudad del Este, una hija que aparentemente quiere, bueno, desalojarla a su mamá. Los vecinos acá se oponen. Vemos, por ejemplo, en imágenes como hay varios vecinos aquí que están montando guardia para que esta situación no se dé. Una señora de 51 años que aparentemente también tendría enfermedades. La misma no es de recursos económicos altos, así que también vamos a ver cómo se va a desarrollar toda esta situación y también esperemos que se dé una solución, bueno, acorde a lo que se debe también para que nadie resulte perjudicado. Totalmente, Rodrigo. Es bastante triste ver que una propia madre sea tratada así por su propia hija. Por eso que los vecinos están acompañando esta movilización. Muchas gracias, Rodrigo, por este completo informe. Gracias. Gracias.